Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 9 de mayo, Esdras capítulo 8. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerges. De los hijos de Fines, Herzón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, el aninio de varones, 150. De los hijos de Paad Moab, el Ioenai, hijo de Seraías, y con él, 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él, 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él, 50 varones. De los hijos de Lam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él, 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él, 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jeiel, y con él, 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él, 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él, 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él, 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos. Elifelet, Heiel, y Semaías, y con ellos, 60 varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai, y Zabud, y con ellos, 60 varones. Los reuní junto al río que viene de Ahabá, y acampamos allí tres días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hay allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harif, el Natán, Natán, Zacarías, y Mesulam, hombres principales. Asimismo a Joiarif, y a el Natán, hombres doctos. Y los enví a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18. A Asabías, y con él, a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. 20. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, 20. Para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey, diciendo, 21. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder es su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos diez de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos seiscientos cincuenta talentos de plata, y utensilios de plata por cien talentos, y cien talentos de oro. Además, veinte tazones de oro de mil dragmas, y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahabá el doce del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego, pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Fineés. Y con ellos, Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuy, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esdras capítulo 9. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, ebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento ha habido misericordia por parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tu siervo los profetas, diciendo, La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos, y a emparentar con pueblos que prometan estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, enos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras capítulo 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba a Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud a Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Zecanías hijo de Heiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor, y de los que en el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Yohanan hijo de Eliasif, e ido allá, no comió pan y bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras. Vengan en tiempos determinados, y con ello los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ida de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Haasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulam y Zabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras, y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Harif, y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Ananí, y Zebadías. De los hijos de Arim, Masías, Elías, Semaías, Heiel, y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenay, Masías, Ismael, Natanael, Josabad, y Elasá. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, Estesquelita, Petahías, Judá, y Eliezer. De los cantores, Eliasif. Y de los porteros, Salúm, Telem, y Uri. Asimismo de Israel. De los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, y Benahía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Heiel, Abdi, Jeremot, y Elías. De los hijos de Satu, Elioenay, Eliasif, Matanías, Jeremot, Zabad, y Aziza. De los hijos de Bebai, Juanán, Ananías, Zabai, y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, Adahía, Hasuf, Seal, y Ramot. De los hijos de Paat, Moab, Adna, Kelal, Penahía, Maasías, Matanías, Besalel, Binui, y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk, y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés, y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Amram, Uel, Benahía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasif, Matanías, Matenai, Haasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adahía, Magnadebai, Zasai, Sarai, Azarreel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Heiel, Matatías, Zabad, Sebina, Hadau, Joel y Benahía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos.